Bien, coordinador, para que nos platique acerca de estos talleres que ofrecen aquí en Guadalupe, que han tenido además muy buen resultado. Sí, pues fíjese que la ciudadanía responde a estas cosas que tiene el instituto y bueno, pues se les está dando un servicio, un servicio que semestre con semestre se van inscribiendo alumnos y bueno, pues se les va dando lo que más quieren, lo que más aceptan, porque son los talleres que la gente quiere, que la gente solicita. Así es, ¿de qué son estos cursos? Vemos que hay danza, pintura y demás. Danza, pintura, bueno en dos, en tres categorías, en tres disciplinas artísticas, en música, en danza y artes plásticas y visuales. En música, pues es violín, teclado, guitarra, zarzofón y en danza, pues es ballet de iniciación artística, ballet clásico, folclor mexicano y danza árabe. Ok, para aquellos interesados que nos están viendo en estos momentos, ¿qué tienen que hacer para ser parte de estos talleres? Bueno, pues solicitar una inscripción que año con año, antes de iniciar el ciclo escolar, bueno, pues se da la oportunidad para que las personas, los papás que están interesados vengan a inscribir a sus hijos y desde luego trayendo alguna documentación que se les solicita. Ok, ¿tiene algún costo de recuperación? Sí, así es, 250 pesos la mensualidad y 75 pesos la inscripción de cada semestre, en cada semestre hay la inscripción. Excelente, pues muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad también de dirigirme a la ciudadanía, de tal forma que sepan que aquí hay algunos talleres de artes que les pueden servir mucho a sus niños. Así es, muchísimas gracias, ya lo saben, vengan aquí a la Casa Municipal de Cultura en Guadalupe, Zacatecas, siempre hay todo que aprender. Con imágenes de César Centeno, yo soy Raquel Mayorga, regresamos con más aquí en Canal 24.